La otra cara interesante. De acuerdo, si decís que tengo la cara de un viejo perro cansado, no lo niego, pero a cada uno lo suyo. Cuando el turno te llegue, de nada servirá mirar para otro lado. Tus ojos abiertos estarán ahí para hacerse cargo de esa otra cara interesante que te tienen reservada en algún lugar seguro. Y que en el momento adecuado te ofrecerán como un trofeo que nadie intenta rehusar, ni yo mismo cuando me fue ofrecida en lo alto del podio.